Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del blog de John. Lo están escuchando en Spotify y si lo están viendo, lo están viendo por YouTube o lo están viendo por Facebook. El día de hoy tenemos un súper invitado, un invitado que vive aquí en Pearl, Australia. Démosle la bienvenida a Ander. Gracias. Aquí con sus respectivos aplausos. Bueno, el capítulo de hoy me emociona bastante porque Ander es una persona que lleva varios años aquí en Australia. Primero estuvo en otra ciudad, luego se trasladó a Pearl. Trabaja como profesional en su área, en lo que él estudió. Él es geólogo, obviamente está trabajando en esta área, ya nos va a hablar un poco sobre esto. Consiguió también la residencia por medio de su profesión. Y bueno, interesante el capítulo porque le va a servir como guía a muchas personas en Latinoamérica que nos están escuchando, nos están viendo. Me imagino que hay bastantes geólogos que les puede interesar el tema. Así que bienvenido, Ander. Muchas gracias por sacar tu tiempo y venir a participar acá. Yo sé que es bastante difícil, pero bueno, te lo agradezco bastante. Y más por tu tema laboral que ya nos vas a explicar, pero no siempre estás aquí en Pearl, ¿no? Sí, 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 claro. No, gracias por la invitación. Chévere. Contar con un espacio para explicar algo de cositas sobre qué es lo que significa trabajar en el área de geología. Sé que acá en Pearl, por ser Pearl, en nuestra Australia, un estado en donde lo que predomina es la minería como tal. Ya uno se da cuenta simplemente cuando a la city de los grandes edificios de BHP, Río Tinto y Petroleras y bueno, todo el rollo. Pero sí, compartir de pronto un poquito la experiencia que he tenido, cómo fue la cosa. Los procesos migratorios yo creo, pienso que son diferentes para cada persona, ¿no? Cada persona tiene su historia y pues voy a tratar como de contar cómo fue el paso a paso que yo hice. Puede que le pueda funcionar a otras personas, puede que le sirva de guía, puede que sea el distinto porque mucha gente llega acá a Australia y tiene diferentes caminos para obtener la residencia. Hay unos que los logran en un mes, dos meses, tres meses. Hay gente que le tarda siete años, diez años. A mí me tardó cuatro años, pero pues sí, algo más o menos trataré de contar cómo fue el paso a paso de cómo llegué a ese punto de estar trabajando en mi profesión. Bueno, lo importante yo creo que es el inglés. El inglés es una de las cosas que uno tiene que darle check para poder avanzar como profesional. No lo digo que cumpla para todo el mundo, ¿no? Eso depende. Pero el inglés yo creo que es un paso muy importante y más cuando uno llega a migrar a un país donde la principal lengua es el inglés, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es enfocarse y tener un plan. El plan es si uno viene acá a Australia, quiere trabajar como profesional, enfóquese en el inglés y luego si ya empiece a averiguar cómo usted va a conseguir su residencia. Ya me imagino que todo el mundo debe saber que hay listas, que hay profesiones que necesitan menos puntos, más puntos y cómo validar su carrera. En Australia, ¿no? Geología hace parte del grupo de las ciencias, el cual se valida en Betasés. Ese es un buen punto para los geólogos. Cuando necesita validar su título, tiene que irse a esta entidad que es el Betasés. En mi caso, mucha de la información se encuentra en internet, ¿no? O sea, uno encuentra mucha información gratis, pero como parte personal yo recomiendo siempre asesorarse con alguien. Uno, pues, encuentra mucha información gratuita en internet, pero a veces está muy dispersa, ¿no? Y uno necesita a alguien que ya tenga la experiencia de cómo es el camino. Que te muestre, ya sea por la parte legal o ya sea un agente de estudios o ya sea un abogado migratorio, alguien que te muestre algunos caminos. Entonces, yo sí me gasté un buen billete. Generalmente, ¿me he hecho? Me gasté un buen billete pagando esas asesorías que te cobran por una hora o lo que sea. Simplemente como para ir agarrando como información, para irte guiando. Y eso es muy importante empezarlo a hacer desde que uno pisa acá. Yo creo que el terreno acá en Australia. Preguntar quién es el abogado migratorio. No importa. Aquí es difícil ganarse la plata, ¿no? No es que sea sencillo. Y también es difícil a veces uno sacar 100, 200 dólares por el tema que a veces mucha gente se viene acá con deuda de Colombia y que tiene que mandar para pagar, que no sé qué. Pero a veces yo creo que es, si uno tiene el plan de que se quiere quedar, hay que sacar esos costicos y no darle miedo pagarle a un abogado, luego al otro, luego al otro. Porque eso es información que usted está pagando y usted está aprendiendo en cómo llevar el camino. No sé si me estoy desviando. No, no, no. Me parece muy interesante. Ander, ¿cuántos años llevas aquí en Australia? Importante. Yo llevo ya casi seis años. ¿Seis años? ¿Tú notas un poquito la diferencia de hace seis años? Porque yo también tengo la misma cantidad de años. Cuando yo recién llegué, no sé si fue tu misma sensación, tú llegaste a otra ciudad, ¿no? ¿No llegaste a Perth? ¿De que no era más nula o era más difícil encontrar la información? Es más blindada, era más blindada, no sé. Esa es la palabra, sí. Porque pues de todas formas, yo creo que esto es un negocio, ¿no? El negocio de la migración austral es una de las cosas que se nota. O sea, aquí viene mucha gente de otros países y es un negocio muy cerrado, no sé. Entonces al principio era complicado, así sea preguntándole a los amigos. No mucha gente sabía nada, o sea, era muy complicado. Y eso ha cambiado muchísimo después del COVID. Sí, exactamente. Cambió muchísimo. No sé por qué ahorita hay tanta información en redes sociales, personas, o sea, dar un ejemplo. Este podcast, cuando lo terminemos este video, va a ser una guía para una persona que, tú dijiste, son diferentes los casos, pero por lo menos un geólogo te va a escuchar y va a decir, bueno, puedo guiarme por el camino que tomó Ander. Pero anteriormente no lo había, eso uno. Dos, decías algo también interesante que obviamente te lo voy a preguntar, pero ya lo dijiste, es, ¿no te dio miedo pagar lo que tengo entendido? ¿Pagaste diferentes agentes? Sí, claro, caros, baratos, gente que hasta ahora me doy cuenta, pues ya con todo el recorrido y lo que he aprendido en el camino, yo pagué agentes estudiantes, estudiantiles es la cosa, perdón. Y ahí es donde me di cuenta que había una diferencia entre una agencia de estudiantes y un abogado migratorio. La agencia de estudiantes se encarga simplemente de darte como una guía para ver que tú vas a estudiar y te van a vender un curso, porque es un negocio y hay que entenderlo. Y el agente migratorio te va a dar, son las guías de cómo es, de acuerdo a tu perfil, qué es lo que realmente tienes que hacer para enfocarte a la carrera de tener la residencia. Y para mí eso fue el primer punto que no entendía antes. Yo pensé que las agencias eran agentes migratorios y a veces eso es importante tenerlo en cuenta. Exacto, y hoy en día me da la impresión, no sé si a ti también, de que ya la gente viene muy informada. Sí, claro, diferente, porque cuando yo empecé con el bichito de que, ah, me quiero ir para Australia, llamé a un primo que tenía por acá en Australia y el mamá me dijo, no, contacte esta agencia. Y uno como que, bueno, pero ¿esta agencia qué? Pues pregunte, pregunte qué le ofrecen y pues lo que yo quería era estudiar inglés, pero lo que no te cuentan, te ofrecen un paquete de un año, pero lo que no te cuentan es que es de ese año, literalmente seis meses son de estudio y dos meses son de vacaciones y ni siquiera se completa el año, pero te lo venden como si fuera un paquete de un año. Y a veces no te dan, bueno, la agencia con la que yo me asesoré fue buena y me explicó muy bien el paso a paso hasta un punto. Después de que yo ya terminé mis estudios de inglés, no volví a tener contacto, bueno, llegó COVID y se armó un mierdero de todas formas, no le he hecho la culpa a eso, pero sí, o sea, y hablando con amigos conocidos, llegaban como que, marica no, pero a mí me vendieron este curso y ahora la vuelta es que toca renovar y que llegaba como todo el mundo como desinformado y a veces la gente se pega a los grupos de comunidades que hay en Facebook, no digo que sean malos, pero a veces le pegan a usted unas desinformadas porque todo el mundo opina y a veces el 5% de la información que sale en estos grupos no es cierta, oye, perdón, es cierta, lo demás a veces es pura mierda y uno se, como que queda ciego y aparte se confunde más y después uno dice, pues, puta, ¿qué hago? Sí, ahí parte la diferencia, pues, de estas dos épocas, ¿no? Segundo, tú decías también algo importante y era venir primero enfocado al inglés. Yo voy a decir algo y luego me das tu opinión y es, no sé qué tanto vale la pena llegar, o sea, si llegas sin inglés, pagar a gente migratorio. Para mí, yo siempre he dicho, he pensado primero el inglés y luego sí hablas con la gente porque aquí las reglas cambian cada año. Exacto. Entonces, si tú llegas y pagas a gente migratorio desde tu país de origen o recién llegando a Australia, puede pasar que cuando alcances el inglés que necesitas para empezar procesos, ya sea para trabajar profesionalmente un proceso migratorio, las reglas han cambiado un poco. Entonces, ya la gente te tendría que decir otra cosa y te tocaría pagar otra. Sí, yo creo que eso depende de la profesión que tú tengas, porque pues Australia requiere una lista gigante de profesiones. Entonces, por ejemplo, si tú eres un, no sé, digamos, un cirujano, un médico, con, mejor dicho, una profesión que Australia requiera y sea única, un bio, no sé qué, alguna vaina bien única, de pronto sí es mejor uno como que asesorarse directamente con un abogado así no tenga el inglés. Pero lo que le va a decir al abogado de primerazo es que eso no necesita hablar inglés. Entonces, para otras profesiones, por lo menos para la mía, para el área de geología o para el área de ingeniería de petróleos o algo relacionado con minería, que es mi profesión, lo primero, así de entrada, así pagues un abogado en Colombia o llegues acá y pagues un abogado, lo primero que te van a preguntar es, ¿y cómo está su inglés? Porque de todas formas así uno diga, no, pues es que yo hablo inglés. Y a eso es cuando le dicen a qué se refieren con el inglés y es que uno lo tiene que certificar. Y sacar un putaje en el IELTS o en el PTE o cualquier test que requiera para propósitos migratorios no es fácil. Sí, es otro rollo. Eso es otro rollo y hay una preparación que va involucrada. O sea, por lo menos en mi parte del PTE a mí me tocó pagar algunos cursitos adicionales. A mí no me enseñaron nada del PTE cuando lo quise presentar cuando yo estaba estudiando inglés. De hecho, cuando yo estaba estudiando inglés hice hasta un curso de IELTS, que es el típico que te ofrecen en los cursos de inglés. Entonces, puede que sea bueno, pero en realidad no te prepara como al core de lo que necesitas para propósitos migratorios. Porque a ti te exigen un puntaje y todo eso tiene como una estructura, reglas, formas de presentarlo. Y eso lo enseñan escuelas especializadas. Entonces, eso es un punto. Si uno en realidad se quiere quedar acá, el principio de todas las energías, o sea, energías, plata, tiempo, al inglés. Y no es que uno hable inglés, que sea hablar el inglés de que me voy a defender súper megaprofesional cuando esté trabajando. No, porque yo no es que sepa un 100% inglés. Lo acepto. Yo a veces patino cuando estoy trabajando, me patina el inglés. No es que tenga un 100%. Que eso no lo va mejorando con la experiencia, ya cuando no va metiéndose con el cara a cara, enfrentándolo. Pero sí es muy importante llegar al 100% para tener ese, en la parte académica o la teórica, para llegar al examen específico. Entonces, en mi caso, yo presenté el PTE. Y mucha gente dice que es fácil, mucha gente dice que es difícil, que es mejor el IELTS. Eso ya depende, yo creo, de cada persona. Es un ajuste examen. Exacto. Y cómo se desenvuelve. Por ejemplo, el PTE es una vaina que es peleando con un computador. O sea, uno prácticamente presenta el examen y es en un computador. Entonces, es un software. Y usted tiene que aprender cómo presentar ese examen. Entonces, a mí me tocó pagar un curso aparte. Gasté unas cuantas semanas estudiando cómo presentar el examen. Y pues de buenas que lo pasé de primera. Pero eso toma también energía, recursos, porque cada presentada del examen son como 500 dólares, no sé. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya cuando uno tiene el inglés, que uno le metió la energía a full, recursos, al inglés, a sacar ese certificado de, ya sea el PTE o el IELTS. Entonces, ahora la otra parte es validar la carrera. Y validar la carrera no significa que uno ya tiene los papeles asegurados. Porque aparte de que sumarle todos los puntos que uno tenga de acuerdo al listado, a la carrera, los puntos que hay por la parte de migración. Entonces, ahí es donde yo digo que no para todo el mundo es igual. Porque hay gente que, hay profesiones en que me corriges si estoy en lo contrario, que pueden ser invitados por el Estado con 65 puntos, 70 puntos. Y eso significa que necesitan simplemente validar su carrera. De pronto una validación con experiencia. Que en mi caso también eso me dio puntos. Yo trabajé en Colombia como un geólogo seis años. Y eso me entró dentro de un rango de puntos que me daba el gobierno por tener esa cantidad de experiencia. Entonces, no es lo mismo un geólogo recién graduado que llegue de Colombia acá a intentar meterse a esta carrera de puntos porque sí requiere otras cosas adicionales. Por lo menos hasta experiencia a veces. Entonces, ahorita cambió un poco. Es que el julio, el próximo año fiscal, cambia todo el sistema de puntos como se conoce. Eso es otra cosa. Todavía no han dicho cómo va a quedar, pero todo va a cambiar como lo conocemos el día de hoy. Pero digamos que van a seguir con el sistema de puntos, pero lo van a cambiar. Entonces, lo que decía Ander es cierto. O sea, tu experiencia en tu país de origen, la experiencia incluso acá en Australia, empieza a sumar puntos. Tu edad, tu estatus, si eres soltero o casado. Soltero o casado. El nivel de estudios, si eres estudiante regional. Bueno, eso va a cambiar un poco. Pero digamos que todo va enlazado a lo mismo. Como que dado a lo que has hecho y a lo que eres, pues pasas a tener puntos. Exacto. Y ahí es muy importante el tema de diferenciar entre profesiones. Entonces, por lo menos en mi caso, de pronto los geólogos que pueden estar viendo el podcast, también depende mucho el tema de experiencia. Entonces, si no tienes experiencia y estás recién graduado, es otro rollo. Va a ser otro rollo. Pero no quiere decir que no se pueda. O sea, si uno no lo intenta, pues no se va a dar cuenta cómo va a ser la cosa. Cuando yo llegué, y pues gracias al COVID, yo pude trabajar como geólogo con visa de estudiante. Que no se puede. Pero pues cuando llegó el COVID, aquí cerraron fronteras. Eso a mí me facilitó muchísimo mi camino de sacar la residencia. Porque no había gente. Entonces, con mi visa de estudiante, también quitaron las limitaciones de las horas. Entonces, ya uno se podía vender mejor a cualquier empresa. No había gente que se presentara a las convocatorias. Entonces, ahí sí cogían su CV y decían, ah, pero este pelado tiene experiencia en Colombia. Vamos a escucharlo. Entonces, te dan la oportunidad de tener entrevistas. De venderte como tal. Independientemente si uno no tuviera la visa. Y ahí también aparecieron todo el tema de los sponsors. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar acá como profesional. Eso fue recién. Recién. Pues Australia cerró las fronteras con todos los estados. Yo conseguí un trabajito en una empresa que no le importó si fuera estudiante. Y después de un año ellos me dijeron, no, pues trabaja bien. Entonces, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo es su situación migratoria? Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita por la parte de la empresa? Y ellos me ofrecieron un sponsor. Ese es otro rollo. O sea, ya depende de usted qué tan cómodo se siente la empresa que le está brindando el sponsor. En mi caso, lo rechacé. Yo dije que no quería el sponsor. O sea, ellos empezaron a hacer el trámite y todo. Pero al final de cuentas me empecé a preguntar. Ahí es donde dije, no, a mí me toca preguntarle a abogados. Yo hablé con varios acá. Uno que me ayudó bastante. Fue, no sé si lo puedo nombrar acá. Pero, bueno, hay un abogado que me ayudó bastante. Y el man, a pesar de que no tenía mucha experiencia en el tema de geología como tal, él sí conocía el medio. Y conocía dónde estaba posicionada esa carrera dentro de toda la carrera migratoria. Y me empezó a llenar de tips. Y, de hecho, me cobró. O sea, él me cobró una parte. Después yo ya decidí hacer mi proceso solo porque ya sentí que ya había pagado lo suficiente y ya tenía la suficiente información para aplicar independiente. ¿Qué significa? Estar amarrado a un sponsor, estar independiente. Cuando te amarras a un sponsor, puedes llegar a tu residencia después de tanto tiempo. En este caso, el sponsor que me ofrecieron fue la 494. Tienes que estar con la empresa tres años. Y esto a veces pasa. Y me pasó a mí que en la empresa donde yo estaba, prácticamente a mí me pagaban el 30% por debajo del actual mercado salarial. Entonces, eso quería decir que práctica, pues la empresa me decía, nosotros le pagamos poquito, pero es que lo estamos esponsoreando. Y yo dije, no, pues esto no me sirve. Yo sé que puedo aplicar el panera independiente. Y busqué la forma, me pagué, etcétera, y apliqué como independiente. Entonces, que eso es lo que yo hice, aplicar como independiente, que eso te da la facilidad de buscar tu trabajo en Western Australia. A mí me esponsoreó Western Australia, por decirlo así. Que eso es lo que me limita a moverme a otros estados. A mí Western Australia me dio el sponsor, por decirlo así. Que ahí fue donde uno aplica la expression of interest, que ese es otro de los pasos. Porque uno después de que valida el título, en geología, en este caso es con beta 6, ellos lo que requieren es, si tienes experiencia, puedes sacar todas las cartas laborales, traducirlas, todo lo que te ligue a tu experiencia, que es los pagos de seguridad social, los impuestos que pagaste en Colombia, todo que esté ligado a los trabajos que has tenido, todo traducido te lo van a pedir, las cartas laborales, si tienes hasta carnets de la compañía, donde tú trabajaste, eso te ayuda para demostrar que tú sí trabajaste como profesional en Colombia. Después de enviar y montar todos esos papeles, te piden obviamente el título traducido, el certificado de notas desde el semestre 1 hasta el último, todo traducido. Te piden, a veces uno puede montar el carnet de la universidad también, toca traducirlo. Entonces todo eso es un paquete gigante de cosas que son costos adicionales, cada traducción es costosa. Entonces tienes que tener en cuenta que no solo es pagar el fee que te cobra Betases, y aparte el fee si quieres que alguien te ayude, sino el extra fee que es lo de las traducciones. Entonces eso es un billete largo y ahí no tienes ni siquiera asegurado nada. Simplemente Betases te va a dar una carta en donde va a decir te validamos tu carrera en la lista, ¿cómo es que llama esto? ¿ANESCO? ¿Es que se llama? Bueno, no me acuerdo. Pues la lista de todas las profesiones que tiene Australia. Te la validan, te validan los años de experiencia, a veces ellos no validan todo, a veces te validan, por ejemplo, de mis 6 años, no me validaron 3.2 años. Que después me di cuenta que se podía pelear, pero yo en mi afán dije, no, esto me sirve ya, no voy a pelear más. Y te dan esa carta y dice que es para propósitos migratorios, nada más. Y esa carta, junto con el certificado del inglés, con la nota requerida para tu profesión, en geología piden, para ganar puntos necesitas inglés más pro-efficient o una vaina así. Competente no da puntos, el pro-eficiente y el top-top da tantos puntos, no me acuerdo cuántos. Con el certificado, la validación de tu título, ya puedes montar tu expression of interest, o sea, montarle al gobierno de vuestra Australia que estás interesado en aplicar una visa independiente, ya sea la 491 o la 190. Después de eso, todavía ni siquiera está asegurada la cosa. Toca esperar que el gobierno, el vuestra Australia tiene un tema de rondas, en donde selecciona a las personas que han montado sus precios of interest. Cuando yo la monté, estaba más empapado del tema porque yo estaba pendiente, hay que estar pendiente cuántas son las rondas, cada cuánto más o menos están invitando a la gente, a veces la página mostraba el alistado de las profesiones y los últimos promedios de puntos con las que estaban invitando. Entonces, cuando yo la monté, cuando yo empecé a buscar, geología estaban invitando con 70 y cuando me di cuenta ya, cuando ya tenía para montar las cosas, ya estaban pidiendo 85. Y ahorita uno mira, la última que me dio por curiosidad de mirar, ya piden los 100 puntos. Entonces, eso quiere decir que mucha gente lo que hace es meterle más punticos porque se preocupan de que no los llamen y lo que hacen es adquirir la cantidad de puntos necesarios, hasta más. Sacan y hacen los cursos del Nati para ganar puntos, sacan el inglés súper alto para ganar puntos, solteros de un rango de edad de tanto a tanto. Y bueno, cuando a mí me invitaron, me invitaron con 85. Cuando ya me invitaron, yo dije ya, ya pues ya coroné. Bueno, claro. Sí, ya. Pero no es que simplemente sea llegar acá a Australia y ya porque tienes la profesión adecuada, estás en el lugar donde hay trabajo para tu profesión, eso no te garantiza que tú lo vas a hacer. O sea, tienes que montarte en la película de que tienes que primero hacer un paso a paso y luego sí ya coronas el tema de los papeles. Exacto. Hay otro tema. Yo sé que ya nos vas a contar cómo te fue en esto porque yo escucho mucha gente que también me dice no, voy a validar, el gobierno me va a invitar y yo les pregunto, bueno, ¿en cuánto te queda de visa? No, me queda un año. Y yo, ¿ya validaste? ¿Ya tienes que ir a CEDMEN? No, apenas lo voy a montar. Aquí yo tengo una anécdota, pero ya me la vas a contar tú cómo te fue a ti. Tú lo hiciste con Betasets, yo también con Betasets. No sé si hiciste el fast track, pero... Yo pagué el fast track, pero no fue fast track. ¿Qué pasó? Se me demoró tres meses. Exacto. Con fast track. Fast track se supone que de pronto era un mes o menos, ¿no? Exacto. No, me dijeron que en 15 días decían o algo así, una semana, pero ese fast track a veces no es fast track. O sea que más o menos, sí, claro, te tocó pagar un poco más por el fast track, o sea, porque te den una respuesta más rápida, pagas más. Claro. Yo no alcancé, a mí me tocó una época te conté una vez, una vez que nos vimos, que me tocó una época que estaba imposible, imposible pagar fast track. Lo pagué normal. A mí se me demoraron ocho meses. Ocho meses que... Que comen visa. Exacto. Y comen visa por una parte, y por otra parte, pues, los análisis. A mí me gusta hacer esos análisis que tú hacías, es como que, bueno, esta ronda, invitar a mi ocupación, sí, con cuántos puntos. Entonces, digamos que eso es un tema a tener en cuenta, tener en cuenta los tiempos de respuesta. Claro, claro, porque es que... Cuando yo estaba empezando a hacer toda la investigación, buscando en internet y preguntándole a estos asesores que uno encuentra en el camino, ellos me decían... Lo primero que me decían también era cuánto le queda de visa. Porque ese proceso no es que se le vaya a demorar un mes, dos meses. Es muy importante que usted por lo menos tenga una visa que le soporte por lo menos unos dos años. Entonces, ahí es donde... Cuando yo llegué a Melbourne, yo llegué a estudiar inglés, y la idea era cuando me sintiera como confiado con el inglés, ahí sin moverme a vuestra Australia, pero en el paso de saltar de Melbourne a Perth, necesitaba una visa, sí o sí. Y en ese entonces yo no tenía el papayazo de tener visa COVID ni nada de esa vaina. O sea, eso apenas... Cuando yo llegué acá a Perth, fue que empezó a salir ese tema de la visa COVID que todo el mundo, uy, no, se me acabó la visa, visa COVID, no pago nada. Ya sacaron los fees, ¿no? Cuando yo salte acá, a mí me tocó extender una visa larga con un par de cursos, y yo dije, no, pues a mí me tocó que él me la fija, yo voy a pagar una vaina de tres años. O sea, algo largo. No pensé ni... Mucha gente a veces en ese camino piensa en tener como el plan B y escoge una profesión que también esté dentro del camino de la residencia, independientemente si quiera hacer el proceso con su profesión. Y tener un plan B. Exacto. Yo no quise tener ese plan B porque es que lo que me ofrecían a mí era estudiar como draftman o carpintería o hacer el típico del chef o el child care. Yo dije, no, es que yo no quiero volver a estudiar y no voy a meter la energía a esto. Yo pago unos cursos que no me comen tiempo en la parte personal porque a mí me tocaba seguir camellando para poder levantar plata para pagar todo esto. Y pagué un project management y algo muy... O sea, no es que esté relacionado con mi carrera, pero algo que pronto pueda servir que me diera tiempo. Entonces, pagué estos cursos de project management, business y leadership, una cosa así. Y eso me dio tiempo de tres años. Y dentro de ese tiempo, pues a mí me tocaba hacerlo de los assessments y todo ese tema. No, tampoco lo dejaba tan a un lado. Sí, no le prestaba la atención como si fuera una educación para mí primordial. Yo simplemente me despreocupé, lo ponía en segundo plano porque eso es lo que yo estaba pensando en la visa, el tiempo que me daba esa visa. Y de ahí empezar a hacer todo este proceso que me tomó casi un año, un año y alguito. Y el tema es que entre más pase el tiempo, más los cambios migratorios hay y además de eso, menos gente invitan en rondas y eso a uno lo angustia porque uno, aparte de que uno tiene que montar la expression of interest, tiene que esperar a que lo inviten y pasan meses y uno no recibe ni siquiera un correo por parte de ellos y uno dice, pucha, ¿qué estoy haciendo mal si supuestamente monté todos los puntos que me pueden ayudar para la invitación? A mí me tocaba revisar esa expression of interest y mirar y de hecho le pagué a una persona para que independientemente yo sabía que lo había montado bien, le pagué a otra persona para que lo revisara y me dijera que estaba bien. Yo no lo tomo como perder la plata, simplemente necesitaba validaciones hasta que ya llegó la invitación. Pero sí toma tiempo y ahora como me dices que van a cambiar los temas ahorita en el próximo año, nuevo año fiscal, ahí sí, no sé. No, de hecho te cuento, a ver, ¿tú qué opinas? Tú cuentas de manera como anécdota que pudiste, digamos, tener un tiempo largo de tres años con estos cursos de Project Management, Leadership Management. No sé si te has dado cuenta que ahora último están cambiando muchas cosas, temas migratorios y temas con la visa de estudiante. Está cambiando tanto que lamentablemente yo te puedo decir al día de hoy de que las personas no van a tener esa oportunidad de, entre comillas, tener una visa larga con esos estudios. Como extender, como simplemente con algo que ni siquiera va a estar muy relacionado a tu carga. Tienes que ser como un estudiante genuino. Exacto. Eso no se veía antes. No se veía antes. Algo que el gobierno lo que quiere es solamente estudiantes genuinos y que si quieren hacer un proceso migratorio, al gobierno es claro diciendo háganlo desde afuero. Obviamente nosotros, colombosal latinos, nos conviene mucho estar acá porque, de hecho, nuestro nivel de inglés en Colombia igual, tú sabes, no es bueno, no es bueno, no le toca estar acá aprendiendo. Pues depende, ¿no? Es que eso también depende hasta de uno, ¿no? Yo conozco gente que en Colombia aprendió inglés estudiando en un curso. Yo me considero es que no fui. Yo pagué cursos en Colombia por montones y no fui capaz. Mucha gente, ahí es donde yo voy que cada persona tiene diferentes caminos, ¿no? Independientemente hasta con el tema de la carrera, cómo lograr la residencia. Lo mismo con el inglés. Hay gente que prefiere venirse a un país como estos porque uno tiene contacto directo con la gente. Sí, lo del inglés. O sea, hay gente que aprende más rápido estando en contacto con la gente de Australia, por ejemplo. si tú llegas a un ambiente en donde estás estudiando el idioma y aparte de eso sales a la calle a trabajar y te toca hablar inglés sí o sí, pues yo creo que uno lo agarra más rápido, ¿no? Hay gente que paga cursos de tres meses y ya habla y fluís y me tardó dos años. Yo solo pagué cursos de inglés. Yo decía, no, es que yo soy bien bruto, que no lo agarro pero sí, eso depende de uno, eso depende de qué tan aplicado uno sea, ¿no? Y venir acá sí hay diferencia, ¿no? La diferencia es completa porque vas a estar en el ambiente donde solo vas a poder escuchar inglés y para poder conseguir platica, para pagar todas sus cositas, pues le toca uno trabajar y ahí es donde... Que es costoso, ¿no? Yo sé que has estado contando, yo creo que la inversión tuya fue bastante alta, Sí, sí, sí. te necesitas con agentes migratorios que promedio rondan los 150 o 150 dólares. No, yo pagué agentes migratorios de 600 dólares la hora y fueron gente de Sydney que me recomendaban otros profesionales que tuvieron éxito en su proceso y yo decía, bueno, vamos a ver cuál. Yo la verdad los pagué porque, vea, uno a veces, uno a veces no, uno dice, uy, pero 600 dólares, uno a veces se gasta más plata en rumba que en este tema, o sea, en este tema que le va a dar a uno la posibilidad de estarse acá. Entonces, ¿por qué escatimar en gastos? Yo sé que la información está gratis en internet, pero uno requiere también salir de esas dudas. Claro, y ¿sabes qué otro tema que has dicho? Sobre la rumba, viajes, de pronto hay mucha gente viajando a muchas partes y ni siquiera se han preocupado por sacar el inglés, lo que tú contabas, pagaste los cursos de PT. Sí, exacto, depende también de su mentalidad, Y sus planes. O sea, yo creo que mucha gente tiene su plan final, sí, quiero quedarme en Australia y quiero ser residente y quiero ser ciudadano o lo que sea. Está en el plan final, pero ahí es donde uno tiene que mirar si es que en su corto plazo, mediano plazo, ¿usted qué está haciendo para llegar a ese plan final? Entonces, yo le recomiendo mucho a mis amigos y todo el tema que cuando ellos estaban empezando con el proceso es, vejo, póngase una meta, ¿no? Entonces, yo le decía, yo personalmente planifico mi vida cada cinco años. Entonces, póngase un plan de que en cinco años usted tiene que ir cumpliendo todo el paso a paso para mirar si en el año cinco usted completó su proceso migratorio o por lo menos qué tanto lleva avanzado para cumplir su sueño de ser residente. Y por lo general, si usted mira todo el promedio de gente que está en Australia, le toma entre cuatro, cinco, seis años tener su residencia, su situación migratoria arreglada y eso hasta la gente que saca la visa casándose. Porque es que no es casarse y una vez le dan los papeles. Eso también toma un proceso entre dos, tres años a veces. Entonces, bueno, bueno, pero eso no aplica para todo el mundo. Hay gente que consigue sus papeles en dos meses, tres meses, diferentes caminos, pero si uno mira en un promedio general, a uno le toma entre cuatro o cinco años tener sus papeles. pero si está focalizado. Si está focalizado, o sea, si tiene un plan y si está focus en el tema, porque si no, pues, uno acá escucha, pues, Australia es pequeña y la comunidad de latinos, por decirlo así, es pequeña. Australia es grande, perdón, Australia es grande y la comunidad de latinos es pequeña y uno escucha historias también por todos lados y a veces hay gente que uno escucha que lleva diez, quince años acá como estudiante. Sí, que eso... No es que no tengan un plan, sino que es que a veces usted se ajusta tanto a esa zona de confort de que el gobierno de Australia le permite a uno quedarse acá así siendo estudiante, pero con qué fin, o sea, no... tendrán sus razones, pero se escucha la historia. Sí, que precisamente con todos estos cambios que están pasando ahora último, el gobierno lo que quiere es quitar eso. Ellos salieron muy claramente en diciembre del 2023 a decir, hey, entre comillas, pues, ¿por qué no lo dijeron con estas palabras? Pero dijeron como que estamos un poquito cansados de los estudiantes que terminan pasando muchos años acá con visa de estudiante y no terminan aportando realmente los skills que necesitamos como para eso. Exacto. Entonces, digamos que estamos precisamente el día de hoy pasando, digamos que algo histórico que son cambios grandes, que como lo ha conseguido mucha gente, como te estamos escuchando a ti, digamos que va a cambiar un poco, digamos que sí sirve como guía. No, y eso pone las cosas difíciles en comparación de todo lo que uno ha venido escuchando y pues la historia de uno, ¿no? Sí. Que ahí es donde uno dice, bueno, puede que pronto yo dé algunos tips que me sirvieron a mí, pero puedo que esa vaina ya no sirva para... Pero no, me gusta mucho el tema que tú llegaste hoy y dijiste el inglés. Sí, claro, el inglés es lo más importante independientemente de la carga que yo tengo. Las personas llegan, los escucho, los escucho diciendo, no, yo voy a homologar, voy a ser residente, voy a hacer mi expression of interest y el inglés. Ah, estoy estudiando, voy a tener la graduación de visa. ¿Tú sabes cuántas personas conozco yo que se pierden la graduación de visa por no sacar un 6 en a 10? he visto bastante. ¿Por qué? Porque dejan el examen para el final y eso no... Y tienen un mes para sacarlo y no le da. No, no da, no da, pues sí, sí, literal, y uno tiene que ser consciente que a pesar de que sea un examen y que sea de un solo totazo, o sea, usted paga y va y presenta, no es fácil, no es fácil sacar. No, inclusive, tú no sabes ese día tú cómo te levantas. Bueno, yo hice ayer, ¿no? Es diferente. Sí, es diferente. Y es un, pues tengo entendido que es computador. Sí, es un computador y literal, tienes que, hasta los cursos que yo pagué te enseñan literal cómo tienes que manejar la presión de la gente que está al lado tuyo hablando, porque son cubículos y eso influye. Sí, cómo te, influye hasta en el puntaje del PTI, cómo tú manejas esa presión exterior en donde no te vas a desconcentrar, también tienes que, te enseñan cómo tienes que modular la voz, pronunciación, simplemente para, para sacar más puntos en el test. Y hay gente que lo ha presentado cinco, seis, siete veces y eso es una gastada de plata, porque cada, cada, son 500 dólares, entonces multiplica. Sí, entonces a eso me lleva a lo que decíamos ahora, gente, porque son muchos, y tú lo sabes, estudiantes internacionales que rumbeando cada ocho días, pues eso no está mal, o sea, eso no está mal, pero uno ve y les pregunta, exacto, eso no está mal, porque pues en realidad cada uno hace con su vida lo que se le dé la gana y punto, o sea, eso no está mal, rumbear el chimba, salir a viajar mejor, cosas de esas, pero el tema es que uno va con una carrera contra el tiempo acá, igual uno no, uno va a cumplir, o sea, se va pasando el tiempo con la visa y no solo eso, se le va pasando el tiempo a uno, porque uno llega acá, pues cuando yo llegue, yo llegue con 29 años, yo ya tengo 35, entonces uno, ya como que cambia su mentalidad, pues yo cuando llegue a los 29, yo bueno, chimba estar acá, conocí mucha gente, también hice algunas cosas, pero con mi plan, siempre me aterrizaba, porque es que la zona de confort que le brinda Australia, a usted lo desenfoca suavecito, porque usted, a pesar de que usted pueda estar trabajando de cleaner, o profesiones que no requieran en inglés, si usted pueda estar haciendo un buen billete que le da para pegarse unas buenas vacaciones en Indonesia o algo así, hasta de hecho, hasta volver a Colombia y regresar, esas mismas zonas de confort lo amarran a usted, y sea, no, yo hago esto ahorita más tarde, hasta las amistades, de hecho, y acá, ese es otro tema de las amistades, acá, las amistades no es que sean pasajeras, se vuelven familia también, muy, muy, su círculo prácticamente, pero también pueden ser pasajeras, porque gente que viene y va, llegan, se están uno o dos años y se van, diferentes, diferentes planes, o sea, la gente tiene, viene acá a Australia simplemente también a quedarse, gente que viene solo a disfrutar. Yo, en cuestión de las amistades, voy a decir algo, no sé tú qué opinas, es también saberse rodear de gente que también, de pronto, si tú quieres migrar, pues rodate de gente que lo logró. Exacto, sí, por eso, eso hizo parte, de hecho, de mi, de, de mi búsqueda, porque es que, no es lo mismo a veces también preguntarle a Google que preguntarle a un parcero y uno, que también está haciendo lo mismo, entonces a veces ellos también han hecho esa carrera de pagarle a alguien o comprar la información o han hecho algún paso adicional que uno no sabe y solamente con el hecho de preguntar y que esté, que uno, que uno busque esas personas te van a ayudar muchísimo, entonces uno resuelve dudas, preguntas, a ver, usted cómo hizo esto, parcer, usted cómo hizo aquello, importante, sí, porque hay gente que uno le preguntan a Mar, que qué, cómo, cómo, cómo es la vuelta de pagar el, cómo presentar el IELTS o alguna vaina así, ah, no, yo no sé, ah, pero lo tengo que presentar porque es que se me acaba, pero no sé cómo, ni siquiera la gente sabe entrar a la página del IELTS para pagar el, el examen, entonces, sí, yo creo que el círculo de amigos de uno influye un poco, no voy a decir, no voy a decir mentiras, que tampoco te deja caer en la zona de confort, que te está empujando, eso es bueno y eso lo recomiendo mucho, sí, sepa con quién andas también, yo sé que también están los amigos de la rumba, sí, no está mal, no está mal, pero si tu objetivo es migrar o tu objetivo es conseguir un trabajo profesional, pero pues también hay que saberlo. Porque no está mal, porque uno tampoco, uno tiene que juzgar tampoco por, por las etiquetas, ¿no? Porque pues, eh, Australia es, es muy open mind, aquí es donde uno se da cuenta que aquí no lo van a juzgar a uno por etiquetas, nunca, ni el trabajo, nada, o sea, hasta los policías andan bien tatuados, mamados y la cosa y son policías, eh, lo mismo pasa con cualquier tipo de profesión, en mi profesión he trabajado con gente que es ex convicta, ejemplo, entonces, pero ellos están haciendo su trabajo y hacen su trabajo y lo hacen bien y uno no tiene que ponerse a, a juzgar por qué ese ex convicto no hace en su trabajo, eso es un tema que Australia te enseña, o sea, a la mala, aquí no, aquí lo importante es, eh, si estás haciendo las cosas tú bien para ti y la, la demás gente que te rodea también está en lo suyo pero, pues, no te pongas a juzgar de que porque este man, eh, no sé, refarrero, no sé qué, no tiene, no tiene una vida, eh, como, no es como, no es como, no es como, exitoso, focalizada, entonces, eso me enseñó muchísimo acá Australia también, en, en, en todo. Bueno, Ander, ¿cómo es la actualidad? O sea, tú presente, estás trabajando, bueno, ya nos contaste que trabajas en tu, en tu profesión, pero, ¿de qué se trata tu trabajo? Como, como resumen, entonces, pues, de pronto, para la gente que, que, que es geólogo, acá, que llegó a ver, entonces, lo importante es certificar en inglés, sacar la validación del título, en Betases, y montar el expression of interest para aplicar a una, a una invitación al gobierno, sino, el camino para geología es la visa 482, que es un sponsor directo por la empresa, o la 494, que es, el 482 es como un, como un, como un sponsor laboral, y la 494 es como un sponsor skill, que es independiente para la, para la carrera de geología, porque geología solo tiene, no tiene la 186 disponible, que eso es muy importante que miren, eh, que visas disponibles tiene cada carrera, para geología nosotros debemos disponibles no todo el rango, como otras carreras, entonces, por eso, nuestro camino directo puede ser aplicar al sponsor regional, que se lo da el gobierno en nuestra Australia, es montando el expression of interest, y bueno, creo que nos, para la 491 nos estaban exigiendo un contrato laboral, y para la 190 creo que es un contrato por un año, o algo así, pero, importante es inglés, betasés, expression of interest, y esperar, independientemente a qué visa vas a, vas a aplicar, si tienes bastante experiencia en Colombia, importante, saber inglés, de hecho, para entrar al medio, y tener una visa que te permita trabajar, ahorita es imposible, o no sé, casi imposible, no estoy diciendo imposible, casi imposible, conseguir trabajo como geólogo, en las minas, o en exploración, o lo que sea, si no sabes inglés, y si tienes visa de estudiante, hay empresas pequeñas que les vale nada, o sea, te pueden contratar, pero, te van a pagar muy poco, y el trabajo es muy duro, entonces, ¿cuál es mi actualidad? yo, yo, yo trabajo ahora para una empresa que es una empresa minera, yo trabajo en el área de exploración minera, en níquel, es el mineral, y soy FIFO, entonces, FIFO, esa es otra cosa que pronto podemos hablar, ¿qué significa FIFO? FIFO es fly in, fly out, no solo los geólogos hacen eso, yo creo que este es un tipo, una metodología, podemos decirlo así, este es un tipo de trabajo, en el que está acostumbrado Vuestra Australia, porque, como Vuestra Australia es un, es un estado minero, todas las áreas donde se encuentran estos recursos son totalmente remotas al centro que es PERF, entonces, para poder desarrollar esos proyectos en, lejos que quedan, porque Vuestra Australia es literalmente la mitad de Australia, y hay lugares dentro de Vuestra Australia que quedan a 8, horas, 8 horas, 7 horas también, hay lugares en donde ni siquiera se puede llegar en avión, tienes que llegar a un punto y luego manejar 2, 3 días, 4 días para poder llegar a la zona donde tienes que trabajar, entonces, para, para este tipo de trabajos literalmente es imposible tener un lunes a viernes, necesitas, necesitas estar un periodo de tiempo allá y luego regresar y tomas unos descanso, esto quiere decir que tú vas a trabajar la misma cantidad de horas que tú estás trabajando de lunes a viernes en un mes, pero las haces en menos tiempo, entonces, yo tengo un turno, eso se divide, hay varios turnos, diferentes tipos de turnos dependiendo de la profesión, dependiendo de la empresa, que se dividen en diferentes cantidades de horas que uno hace en específico tiempo, entonces, mi turno es 8 o 6, yo trabajo 8 días y descanso 6 días, pero cada día para mí son 12 horas de trabajo, entonces, en realidad en 8 días estaría haciendo que, no soy bueno para la matemática, 12 por 8, 96 horas en 8 días, que 96 horas para hacerlos en un lunes a viernes, si la jornada laboral es de 8 horas, es como dos semanas, dos semanas y media, entonces, literalmente, lo que estás haciendo es trabajar muchas horas en el día, y luego te la reponen en tus días de descanso, eso se llama, se llama FIFO, como tal, que es bien famoso aquí en Buenos Aires, es muy famoso, todo el mundo trabaja, no todo el mundo, perdón, pero la gran mayoría de gente que vive en Per, es FIFO, es un estilo de vida, literal, porque ser FIFO tampoco es para todo el mundo, no mucha gente se aguanta este ritmo de vida, de estar trabajando tantos días por fuera de la ciudad y luego regresar acá a Per a descansar, entonces, no es para todo el mundo, y no es que solo sea para los geolos, y no es que solo sea ir de Per a las minas, se le dice a las minas porque está lejos, pero no es que solo se pueda hacer FIFO para trabajar en minas, hay diferentes tipos de trabajo y diferentes tipos de profesiones que tienen este tipo de estilo de trabajo, más que todo yo creo que es un estilo de trabajo, porque también hay manejando, que no vuelas y no coges tu carro y vas, viajas tres horas, te quedas allá en un hotel que la compañía tenga por ahí en un pueblito cercano o simplemente también haces en caravans, te llevan, te vas en unas caravanas o en carpas, yo trabajé en carpas, yo iba en un camión con las carpas, llegábamos a nueve o ocho horas de acá, montábamos nuestro campamento literal como un campamento de lo que uno hace los fines de semana, pero para mí era trabajo y durabas allá quince días, veinte días y luego volvías y descansabas no sé, una semana, dos semanas, dependiendo de qué cantidad de trabajo, legalmente solo se puede trabajar, está en normas de seguridad, solo se puede trabajar menos de catorce, catorce días máximo y obligatoriamente tienes que tener un día de descanso si necesitas trabajar otros catorce días, o sea, siempre es catorce días, que hay gente que hace más, tú al principio hacía, el último turno largo que hice fue tres meses, tres meses seguidos, seguidos, todos los días, buena plata, para qué, pero llegué acá y me volví loco. Eso, eso me lleva a dos preguntas que te iba a hacer, primera, si es verdad que se hace bastante plata haciendo FIFO, no necesariamente ser FIFO requiere decir que es plata, es que es, cuando tú estás trabajando allá no estás gastando, en la gran mayoría de trabajos no gastas dinero en comida, sí, o sea, tú estás allá internado, la empresa te ofrece un salario diario por esas 12 horas y adicional eso te ofrece la vivienda, o sea, tú vas a estar ahí en el campamento, ya sea en Mindside o ya sea en Carpath, ya sea en Caravans y te da la comida, entonces tú no estás sacando de tu bolsillo como si tuvieras un trabajo de lunes a viernes de que vas a la oficina, gastas plata para ir en bus, después que el desayunito, que el cafecito, que el almuercito y la comida, no estás sacando de tu bolsillo ese día de trabajo. Y aparte no, en la noche no sale de mi salida. Y uno no sale, exacto, entonces, no que no está el cine, que el parchecito con los amigos, pero tú estás trabajando allá y no estás gastando un peso, entonces llegas acá y pues obviamente la plata te va a rendir más, pero no es que, no es que, bueno, sí gana uno más a veces porque depende de la profesión y el riesgo que estás tomando en donde, en donde ganas más. Por ejemplo, hay una profesión que son los soldadores. Ellos ganan más que cualquier profesional. Por ejemplo, yo conozco gente que gana más que un geólogo y es un soldador. No quiero decir que sea malo, es que es una profesión de alto riesgo. Estás literalmente en contacto con diferentes tipos de sustancias peligrosas. Estás acabando tu salud, pero pues estás recibiendo una remuneración de acuerdo a eso. Entonces ganan muy bien y van y trabajan 15 días, allá no hacen, no hacen gastos adicionales, llegan acá y pues acá es donde dejan la plata. Hay veces no acá, ¿no? Sí. Se hacen un peinones. Hay, hay, antes del COVID y bueno, ahorita volvió a empezar, mucha gente, es que ahí es donde va el tema del sistema económico. Entonces vivir en Australia es caro, pagar el arriendo acá es caro. Entonces yo conozco compañeros de trabajo que ellos viven en Bali. Entonces ellos hacen turnos 2-2, trabajan 15 días acá y descansan 15 días. Pero entonces a mí me causó curiosidad y me puse a averiguar más a fondo y normalmente una persona en promedio en Australia al año en solo arriendo gasta entre 15 mil a 20 mil dólares al año. Ese es pagando, estamos hablando de unos 250, 300 dólares semanales solo en arriendo. Y alquilar un apartamento en Bali, bien, o sea, un apartamento bonito, full, full equipado la cosa está entre 7 mil y 9 mil dólares al año. Entonces usted se está gastando el 50% menos y las empresas, muchas empresas le brindan a usted el tiquete aéreo porque igual Bali queda acá nomás y un tiquete a Bali desde acá tampoco es que sea muy caro. Ah, de una vez también le dan el tiquete. Te dan el tiquete y muchos de los de los de los pueblos que están cercanas a las operaciones mineras hay unos al norte están unos en el centro muchos de esos pueblos ofrecen vuelo directo y muchos de esos también tienen charters que son pagos por la empresa y dependiendo de la cantidad de gente que está haciendo esto porque a veces muchos de los más que todos los que viven en Indonesia hasta los mismos de Indonesia vienen a trabajar acá a Australia entonces la empresa contrata gente de Indonesia se los trae para acá y los manda para allá vuelo internacional entonces esa es una forma de ahorrar dinero que se ve mucho con los australianos porque es que estás pagando el 50% menos de vivienda y estás ahorrando plata listo y la siguiente pregunta que me surgió después de lo que dijiste alcanzas a decir ahora es que pasa psicológicamente con las personas eso es importante por eso ahí decía que ser FIFO no es para todo el mundo es duro y estoy diciendo no solo para una persona que como yo trabaja de manera profesional sino también bueno también no estoy diciendo que los clientes no sean profesionales pero es un digamos es mano de obra no calificada dentro del dentro del dentro del FIFO porque están los traders que son los que tienen como digamoslo así en términos colombianos tecnologías o son certificados uno dos tres no tienen bachelors que también hagan muy bien también hospitality la cosa está muy relacionado con el tema de clean porque hay unos que trabajan en hospitality en la mañana y a veces tienen turnos de noche haciendo limpieza de todas las habitaciones del site o algo así pero entonces son dos semanas en donde vas a estar trabajando todos los días 12 horas te levanto mi jornada es 5 de la mañana tengo que estar listo ya desayunando para para terminar mi jornada a las 5 y media de la tarde entonces todos los días trabajando así a ese ritmo y haces turnos de 12 12 2 semanas 3 semanas llegas acá y pues obviamente tienes el pago quietico lo único que has gastado es pagando la habitación que estás pagando acá para que te cuiden las cosas que tienes y el rego por ahí si tienes carro o alguna baña y llega acá con la plata completica y ahí es donde tú dices como bueno y ahora que hay para hacer hay mucha gente que no en mi caso yo llegué acá ahora en qué me gasto que hago porque quiero disfrutar estuve trabajando me maté como un mejor dicho un esclavo allá uno dice un esclavo pero a mí me gusta mucho lo que yo hago entonces no no lo veo como pero a veces uno llega como que parce y además de eso amigos entonces a veces los amigos ya no es que se olviden de uno pero ya no cuentan con uno porque hace mal que está trabajando allá no debe estar para qué le escribimos ese debe estar trabajando entonces y también tú llegas acá y no muchos de tus amigos trabajan en FIFO tampoco entonces cuando tú estás libre por ejemplo para mí yo lo digo así para mí todos los días cuando estoy en turno son lunes pero cuando estoy de descanso para mí todos los días son viernes entonces para una persona y la otra en FIFO y que yo le diga si nos tomamos una cerveza hace un lunes no va a poder o va a decirme no entonces a veces se interfiere mucho y no puedes hacer muchas cosas entonces te toca buscar hobbies te toca buscar cosas en qué gastar tu tiempo libre porque vas a tener seis días de descanso y entonces eso juega un papel muy importante en tu en tu psicología digo yo y por eso si uno se pone a investigar un poquito también en internet Australia tiene hartos porcentajes de personas que sufren de depresión y alta rata de suicidios y todo el tema y un porcentaje dentro de la rata de suicidios son trabajadores FIFO entonces por eso en las empresas muchas de las empresas ofrecen programas gratuitos de ayuda y hay un programa que se llama RYUK en donde hacen reuniones y hablan de todos estos temas para fortalecerte a ti mentalmente porque no es fácil no es fácil manejar este estilo de vida literal es un estilo de vida tú vas haces lo tuyo recibes un dinero pero vas a estar prácticamente blindado no es que sea blindado uno puede estar en contacto con todo el mundo gracias al celular y todo el tema pero que un cumpleaños por ejemplo hay veces que tú tienes turno y preciso es el cumpleaños de tu mejor amigo o amiga vamos a poder ir porque tú estás en turno a ti te programan una ronda completa ya todo el año y tú tienes unas fechas en las que vas a trabajar y unas fechas donde vas a descansar pero por ejemplo no sé que hasta en la familia hay gente que se pierde cumpleaños de hijos porque están en trabajo y a veces uno puede pedir permisos eso es real uno tiene sick days y todo el tema igual que cualquier trabajo full time o si uno es casual uno dice no no puedo ir a trabajar pero entonces eso genera eso genera sí temas con la parte psicológica sí y sí te pierdes muchas cosas a veces y eso hay que hacerlo manejar nosotros ya hemos planeando esta entrevista hace cuantos sí casi no nunca salíamos del tiempo y no podíamos por el tema de tu trabajo bueno Ander para concluir un poco un consejo consejo tips para todos los geólogos que te estén escuchando o no precisamente geólogos sino personas que te están escuchando están en Latinoamérica dicen bueno el tema de Australia el tema o me visualizo siendo FIFO trabajando en las minas de Australia ¿qué consejo les darías? bueno por el tema de los geólogos de todas formas un geólogo ya viene acostumbrado a ser FIFO Colombia lo hay pero no es que te montes en un avión y a veces necesitas tomar un helicóptero entonces los trabajos de turnos no es una vaina que esté fuera de lo común para un geólogo como tal porque por lo general el geólogo se encarga de buscar los minerales por decirlo así coloquialmente y todos los minerales están en zonas remotas entonces tú ya vienes con ese término acostumbrado es más suave para los geólogos que estén en Latinoamérica los turnos acá hay más hay más turnos cortos en Colombia todavía se está manejando turnos muy largos turnos 20-10 o hasta menos entonces tienen menos descanso son turnos mucho más largos por el tema del pago obviamente el pago en Australia es mucho mejor que en Colombia el tema de oportunidades laborales para geólogos es bastante amplia la oferta acá en comparación a Colombia entonces esa es una buena opción más si tienes experiencia en diferentes commodities como el oro que es una de las cosas que se manejan en Colombia bastante ahorita volvió a pegar el oil and gas petróleo acá también volvió a repuntar muchos proyectos de exploración offshore y plataformas entonces si tienes la experiencia en Colombia y te falta el inglés tienes que tener en cuenta en tu plan de migrar primero tu edad segundo el tiempo que vas a gastar estudiando el idioma y haciendo todo el proceso migratorio entonces no hacer cuentas alegres de que yo pago un cursito de seis meses y ya me vuelvo un duro en inglés y saco toda esta vaina en menos de un año no hay que ser conscientes de que en el plan y decir por lo menos tres cuatro años bueno dos entre dos a cuatro años en que tú no vas a trabajar como profesional simplemente vas a estar haciendo la carrera para poder sacar tus papeles entonces venir con esa mentalidad segundo ahorrar porque ya sea que estés apalancando tu 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 venía a Australia y yo creo que aplica para todo el mundo ya sea que la estés apalancando con un crédito todo el tema tener muy claro los números porque todo va a salir muy costoso y tener tener muy claro si vas a tener si lo que quieres es venir a migrar porque esto no es un escape o sea aquí uno no debe tomar a Australia como si fuera un escape para salir de algún problema en Colombia o que te va a volver millonario acá aquí vienes a cambiar tu estilo de vida vas a ganar bien vas a tener oportunidades laborales pero tampoco es que es que uno se vaya a volver millonario y ya en cinco años yo voy a tener cinco casas en Colombia y la vida solucionada a mis papás eso no es así o sea hay que tener un poquito de cordura no es el sueño americano es el sueño australiano y es totalmente distinto y toca trabajar toca trabajar y sí entonces un consejo muy grande tener muy bien claro el plan si lo tuyo es querer migrar y cambiar tu estilo de vida tener muy claro cómo lo vas a apalancar y el tiempo que te vas a gastar porque son años que te descuentan de tu vida y esos años no se pueden devolver yo creo que es eso y pues para los geólogos acá están todas las oportunidades primero el inglés si ya estás acá primero el inglés luego no hay que dejar de tocar puertas con las empresas así tengas visa de estudiante alguien te va a dar la oportunidad independientemente si es una empresa grande o pequeña siempre hay que tocar puertas y alguien te va a dar la oportunidad sí o sí puede que te tome te eres muy suertudo y te tome un mes y encuentres esa persona esa empresa que creyó en ti y te va a dar la oportunidad de trabajar así sea como estudiante o puede que te tomes mucho tiempo y no la encuentres ahí es donde uno tiene que que evaluar si se quiere quedar o no o cambiar pero sí paciencia yo creo ese es el el consejo y pues si tienen preguntas o algo así con respecto todo el tema de biología que me pueden contactar a eso te iba a decir podemos dejar tu sí puedes dejar mi instagram ah listo super dale gracias ande gracias por el tiempo no no ustedes bacano tener este espacio ojalá se pueda repetir pero hablemos de otras cosas sí de una listo dale estás super invitado a la próxima el próximo topic lo pones tú te dirás te dirás como lo hacemos pero bueno por ahora muchas gracias porque sé que esto lo va a servir a mucha gente y ya no espero comprometido con que Ander vuelva por acá al podcast sí sí ahí miramos a ver qué hacemos muchas gracias un aplauso de nuevo y nos vemos en la próxima de ustedes chicos muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video y los esperamos en el próximo episodio y chao bye